Nos vamos ahora a Perú nuevamente con el ejemplar número 126. Preparados el video. Y el video no funciona. Muy bien, vamos otra vez. Cortes comerciales. Tenemos solución para todo. Tenemos plan A, tenemos plan B y plan C también. Vamos entonces, el ejemplar en cuestión era el ejemplar número... 126. 126. Entonces, vamos a compartir pantalla. Ejemplar 126. A mostrar en vivo por transmisiones AVI. Ejemplar 126 del Perú. Estábamos conversando recién hace un rato atrás. Me comentabas que, bueno, hablábamos sobre los shows. Pero no me comentabas, por ejemplo, sobre Abrabul. Nosotros tenemos, y podrías comentar, Víctor, una buena visión de Abrabul, ¿no? Como show, uno de los más importantes. ¿Cuál es tu opinión, Víctor? Bueno, fíjate que yo creo que es de los mejores shows organizados. Y lo que hacen, por lo que te explicaba de los gustos de líneas americanas y de líneas europeas, es que invitan un panel de jueces muy distintos. O sea, invitan siempre como tres jueces, me parece. Y siempre ponen mínimo un europeo y un americano. Entonces, son interesantes las exposiciones. Las calificaciones son muy distintas, porque ahí sí variaron un poco los gustos. Pero la verdad es que es un gran show. Yo me fui muy contento cuando estuve por allá. Y creo que tienen una gran organización. Y tengo varios amigos brasileños en el Bulldog. Maravilloso. Entonces, hemos terminado de evaluar al ejemplar número 126. Y ahora vamos a la votación de los jueces. Jueces preparados. Evaluamos al ejemplar 126. Cabeza. Votando los jueces. Muy bien. Vamos entonces ahora a evaluar cuerpo. Ok, no tiene cola. Es muy observadora Petra. Muy bien. Esa es mi jueza. Vamos entonces. Movimiento. Maravilloso. Y por último, balance. Listo, notario. Vamos entonces a escribir en nuestro cuadro de mando. El ejemplar número 126 del Perú. Cabeza. Seisoto. Seisoto. Siete Petra. Siete Petra. Siete Armando. Siete Armando. Veinte. Veinte. Cuerpo. Seisoto. Seisoto. Cinco Petra. Cinco Petra. Seis Armando. Seis Armando. Diecisiete. Diecisiete. Movimiento. Ocho Otos. Seis Petra. Seis Petra. Siete Armando. Siete Armando. Veintiuno. Veintiuno. Balance. Siete. Siete. Seis Petra. Seis. Seis. Y seis. Diecinueve. Diecinueve. Y... Total Otos, veintisiete. Total Otos, veintisiete. Veinticuatro Petra. Veinticuatro Petra. Veintiséis Armando. veintiséis Armando setenta y siete en total y aquí tenemos la valoración de los jueces para el ejemplar número ciento veintiséis, setenta y siete puntos, continuamos con el ejemplar ciento veintisiete y nos estamos quedando en Perú, vamos a ver el video entonces hablamos de Abrabul Víctor te decía que Abrabul es una gran organización y ya tiene años Abrabul trabajando muy bien y siempre en la nacional de Estados Unidos va una delegación grande de brasileños también le mando un saludo a mi amigo Caco Donato creador de allá de Brasil ah muy bien y en esa importante exposición se ven ejemplares de talla mundial si, si, si me ha tocado ver grandes perros ahí hay manejadores brasileños también extraordinarios este en general Brasil tiene tiene muy buen nivel ah ok ah el año que jugó Víctor me dicen acá en el interno nuestro estadista que tiene todos los números registrados de toda la exposición a nivel mundial que ese año que tú jugaste participó Itza Briggs sí un perrazo perrazo me dicen que también con un candler muy 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 simpático sí vamos jueces terminando el video vamos a compartir entonces la evaluación con nuestra audiencia vamos entonces jueces preparados tomen sus carteles y voten por la cabeza con el dedo azul de Otto te queda vamos Otto muy bien votación cuerpo ahora vamos a la evaluación del cuerpo voten muy bien movimiento movimiento ahora jueces levanten su cartel y vamos a evaluar el balance general de este ejemplar listo listo nos vamos a grabar en piedra la votación el ejemplar número 127 del Perú tenemos 8 9 10 cuerpo movimiento 20 balance total general ¿Qué tal general? 29 votos, 33 petra 35 armando ¿Cuánto armando? 35 armando 97 total Perfecto Vamos entonces a ver la evaluación del ejemplar número 127 97 puntos Continuamos en competencia y ahora en Estados Unidos nuevamente con el ejemplar número 128 desde Estados Unidos Mira te voy a contar una anécdota de Brasil y es un reclamo público a Toki Brasil siempre hacía una cena con los jueces antes de la exposición y con los expositores y la verdad es que tú sabes que los brasileños son muy fiesteros y tienen un gran ambiente yo cuando iba a ir a juzgar a Brasil pensé que iba a ser una gran fiesta pero resulta que algún handler o creadores le reclamaron a Bravul que porque hacían esa cena y esa fiesta antes del juzgamiento entonces para mi sorpresa la primera vez que no hicieron esa fiesta fue cuando yo fui a juzgar y nos y nos encerraron en un hotel a mí y a y a los jueces que iban conmigo y fue muy aburrido y siempre se lo voy a reclamar a Toki terrible experiencia del gran del gran Víctor López Marquez no lo dejaron participar no lo permitieron hacer una fiesta buena fiesta muy bien plena transmisión del ejemplar americano en una cancha dura donde alguna vez el gran Marcelo Río ciclo número uno del mundo del ranking mundial de la Tepi contra una leyenda del tenis ok vamos ahora a ver la evolución de nuestro jurado tenemos que evaluar jueces vamos entonces con la evolución levanten paletas y volvemos cabeza perfecto escribano cuerpo vamos a cuerpo movimiento y por último balance general listo entonces ahora vamos a escribir en piedra estos puntajes ejemplar número 128 de Estados Unidos cabeza auto 8 7 petra 8 armando 23 cuerpo 7 7 petra 7 armando 21 movimiento 7 7 petra 8 armando 22 balance 7 7 petra 7 armando se nos está pagando el notario 21 21 póngale gana al notario vamos auto total 29 29 28 28 30 30 armando 87 87 tráiganle un bife chorizo al notario por favor déjenme un momento algo apreté ahora volvemos otra vez 87 87 el puntaje del ejemplar norteamericano número 128 vamos ahora al ejemplar número 129 también de Estados Unidos corre video así dijo buena idea de hacer el video en una cancha de tenis nosotros en Chile tenemos un gran recuerdo de un abierto en Miami donde el gran tenista chileno Marcelo Ríos se hizo número uno del ATP frente al gran jugador Andrea Gassi duramos mucho tiempo como número uno alrededor de 144 horas ya varios amigos me están comentando que te quieren contratar de narrador de fútbol así es Bulldogs también hay que ser entretenido se acepta la puerta tengo un contrato exclusivo con AVI vamos entonces con la evaluación del ejemplar número 129 haciendo la posición en estático siempre se mesa Víctor la evaluación en una exposición fíjate que hace muchos años no había mesas entonces la evaluación era en el piso y la molada era para el juez porque cada vez que te agachas a ver un perro es una sentadilla ¿no? claro cuando juzgas acabas molido hoy los jueces están ahí cómodamente en su sillita pero no es así muy bien vamos estimados jueces a votar por el ejemplar número 129 129 evolución cabeza vamos juntos te estamos esperando la evolución ya otro valor vamos entonces ahora a la evolución del cuerpo vamos a movimiento ahora ¿qué pasó con Armando? Armando esperamos Armando que parezca de nuevo ahí apareció Armando con el número en la mano al estilo James Bond balance perfecto ahí estamos tenemos la evolución final vamos directamente a ver ¿qué pasa? tenemos el ejemplar número 129 vamos a evaluar cabeza otro 6 otro 6 7 7 8 Armando 21 21 cuerpo 8 7 7 Armando 23 movimiento 7 Armando 23 balance 7 7 Armando 23 total 23 total 28 29 Armando Armando 33 Armando total el ejemplar 90 tenemos el ejemplar norteamericano con 90 puntos el ejemplar número 129 y continuamos en transmisión ahora a España nos vamos con el ejemplar número 130 muy bien ¿cómo estás Víctor? ¿te sientes bien? tenés otra misión está muy bien tenemos a nuestros jueces ahí haciendo posición sin comer sin beber agua más de cuatro horas de transmisión interrumpidas esto es pasión así así es que bien fíjate que algo que no hemos hablado parte de la organización de una exposición es atender al juez y siempre es un desastre eso porque hay que checar en qué vuelo llega en qué hotel lo vas a hospedar qué comida le gusta etcétera ahorita continuamos así es entonces vamos a evaluar el ejemplar número 130 cabeza cabeza perfecta puntuación para el ejemplar número 130 vamos con el cuerpo vamos impatibles movimiento movimiento otro se toma su tiempo analiza en su cabeza cada uno de los aspectos del movimiento del perro para evaluar y ahora vamos con balance general guau qué puntuación tuvo este ejemplar impresionante nos deja sin palabras en esta transmisión es el ejemplar con la puntuación más alta hasta el momento el ejemplar número 130 de España vamos cabeza 10 y 10 cabeza 10 10 y 10 puntuación perfecta en la cabeza cuerpo otro 10 cuerpo otro 10 petra 10 petra 10 armando 9 29 movimiento triple 9 triple 9 el movimiento y balance 10 10 y 10 es el perro para llevarse a la casa total por juez total por juez 39 39 39 petra 38 armando 38 armando 116 el total del puntaje de la hembra traída desde España en transmisiones AVI un hecho histórico puntuación perfecta en la cabeza del ejemplar ejemplar número 130 con 116 puntos y a un punto de tener la puntuación perfecta en el cuerpo seguimos con la votación ahora directamente desde Perú el ejemplar número 131 el comentarista fue por más abastecimiento aquí estoy para un par de 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 te decía que parte de la organización es siempre atender a los jueces y y eso es algo que muchas veces la gente no ve y hay que coordinarse con los jueces las agendas los aeropuertos restaurantes hoteles mira ¿y dónde ha sido un lugar que mejor te han tratado? mira buena pregunta ya hablamos que el peor fue Brasil ¿verdad? había que dejarlo claro no hubo carnaval en Brasil se dejó para otro día pues fíjate que la verdad en todos los países que he ido me han atendido excelentemente bien qué maravilla estamos evaluando el ejemplar número 131 del Perú con el Candler más pobre muy bien mira por ejemplo algo importante que en las exposiciones reales está prohibido entrar a la pista con un logo de un criadero de una marca aquí no está prohibido y pues el Handler está aprovechando eso ¿no? así que era como una marca así como la COS o otra vamos a cobrar servicios por eso ok continuamos con la evaluación ejemplar número 131 en la transmisión en directo vamos entonces deja de compartir y ahí comenzamos con la evaluación cabeza señores cabeza señores evolución perfecto vamos con el siguiente puntaje con cuerpo cuerpo una evolución del movimiento y por último balance perfecto muchas gracias jueces vamos a perdón 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 en la cabeza vamos a perdón vamos a vamos a la evaluación vamos con la evaluación de los jueces cabeza siete siete ocho siete ocho cinco cuatro movimiento Adiós, mi hijo ¿Se porta bien? ¿Se porta bien? Se va armando Vamos, ahora Una agotación, 97 puntos El ejemplar número 131 del Perú Y continuamos con Perú El ejemplar número 132 Corre video ¿Qué haces, Víctor? Cuéntanos, Víctor López Márquez Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué te cuento, amigo? Estábamos hablando recién sobre Los pormenores de las Estos, digamos, juzgamientos en otros países ¿Y cuál habría sido el mejor lugar que te habían tratado? La verdad te digo que he tenido buenas experiencias Y Brasil no es que me trataran mal Sino que yo tenía la expectativa De que todos los amigos míos que habían ido a juzgar a Brasil Siempre habían tenido una gran experiencia Y creo que después ellos se dieron cuenta que Que sí estuvo mal que hicieran eso Porque ya era tradición Esa posibilidad De que los jueces convivan con los expositores Y platiquen de sus dudas De la raza, etcétera Creo que era un buen tema Perfecto Una pregunta, Víctor Que seguramente la responderemos más adelante ¿Hay algún curso profesional para jueces? En México hay un curso de aspirante a juez Ok Que me imagino lo da cada federación por separado Sí, yo lo que le diría a la gente que quiere ser juez Es que averigua en su país cuáles son los requisitos Y ya en base a esos requisitos aplicarse, ¿no? Muchas gracias, Víctor Terminando la evaluación del ejemplar número 132 del Perú Vamos a votar Escribano, tome su lápiz, su papel Cabeza Votaron Cabeza Vamos con el cuerpo Ahora con movimiento Y finalmente con el balance general Perfecto Muchas gracias, jueces Vamos a inscribir los puntajes Vamos El ejemplar número 132 Cabeza Cabeza Dime 7 Cuerpo Cuerpo 8, 8, 7, Petra 7, Armando 22 Movimiento 7, 8, 8, 8, 8, Armando 23 Valencia 7, 8, 8, 8, Petra 8, Armando 23 29, 8 30, Petra 30, Armando 30, Armando Total 89 89 El puntaje del ejemplar del Perú Ahí tenemos el puntaje 89 puntos 132 El ejemplar número 132 89 puntos Vamos ahora Con un ejemplar del Perú Nuevamente El ejemplar 133 Ahí está la evolución Así, Víctor Cuéntanos tu experiencia como criador ¿Qué consejo le darías a los nuevos criadores? Pues hay que tener paciencia y perseverancia Muchas veces No sé, quieres corregir todo en una cruza Y no es así de fácil Hay que seguir intentando, intentando Hay que tener mucha paciencia Mucha constancia Estudiar El criar es un tema de No solamente de estándares raciales Sino de nutrición De cariño a los perros De tener adecuadas instalaciones Son muchos, muchos temas Que pudiéramos pasar horas Pero Yo lo que les diría es Constancia y perseverancia Lo más importante en la vida La constancia Y la perseverancia Muchas gracias, Víctor Por el consejo A los futuros Víctor López Víctor Ortiz Petra y Otto Y tantos más Y como Armando Vamos entonces ahora Para el juzgamiento Del ejemplar Número 133 Vamos a dejar de compartir Y vamos a la evaluación De los jueces Estimados jueces Vamos a votar Cabeza Perfecto Perfecto Vamos ahora A votar Cuerpo Vamos a votar Ahora Movimiento Y finalmente Votaremos El balance General Tenemos Esos Contajes En nuestro sistema Petra 9 Armando 9 27 Cuerpo Otto 8 Petra 9 Armando 8 26 Y balance Triple 9 Montaje Voto 36 Petra 34 Armando 15 Alto Puntaje Ejemplar Del Perú Vamos a continuar Entonces Puntaje 105 puntos Para el ejemplar 133 Del Perú Y continuamos Ahora con el ejemplar Número 134 Corre Video Mira Yo comenté Que no iba a dar Opiniones de perros Porque no estoy juzgando Y no lo voy a hacer Pero si quería hacer Un comentario De la importancia Del handler El handler Del anterior video Y de este video Para mi es uno De los mejores Handlers Que hay en Perú Y el tener Un buen handler Te pide Te permite Como juez Admirar bien Al perro Esa es la gran Ventaja De un De un handler Entonces Dar Esa visibilidad O esa exposición Merecida Al ejemplar Para poder Ver esto Su atributo Si Cuando Cuando un handler Hace bien Su trabajo Hace lucir Más al perro ¿Qué opinas De los Propietarios Que muestran Sus perros? Pues es Interesante La verdad Es que En Estados Unidos Es muy común Cada vez Hay Más Propietarios Que presentan Perros Armando Mata Es uno De ellos Que lo hace Muy bien Gracias Y Armando Cuando presenta No habla Me imagino Fíjate que Que no es fácil Presentar perros También hay ciertos Cursos de manejo Y al propietario Que quiera presentar Perros Yo le sugiero Eso Que tome algún Curso O algo Maravilloso Víctor Vamos entonces A evaluar El ejemplar Número 134 Vamos jueces Evaluemos Cabeza Escribano Perfecto Vamos entonces A evaluar Cuerpo Movimiento Y finalmente Balance General Maravilloso Vamos entonces Ahora A evaluar El ejemplar Ah no Tenemos que pasar Los puntos Vamos entonces Cabeza Para el ejemplar Número 134 7 Otto 8 Petra 8 Armando ¿Tontaje a costar? 23 23 Cuerpo 8 Otto 9 Petra 8 Armando 25 Perfecto Movimiento 7 Otto 8 Petra 7 Armando 22 Balance 8 Otto 8 Petra 7 Armando 23 Punta Punta General Total Otto 30 33 Petra 30 Armando 93 Perfecto 93 puntos Para el ejemplar Número 134 Perú Continuamos Evaluando Ahora Nos fuimos A México El ejemplar Número 135 Por ahí Dicen En las pistas Que un juez No debe comentar La evaluación De otros jueces Pues No sé La verdad es que Creo que Como juez Tú vas Y juzgas Y Y hasta ahí No entiendo Muy bien Como tu comentario De que opinen De los juzgamientos De otros jueces No Que un juez Opine Del juzgamiento De otro juez Es como Un creador Criticar El trabajo De otro creador Yo creo que Hay que ver Hacia adentro Y no hacia afuera Y desde el punto de vista De la PCI ¿No hay una normativa Sobre eso? No Bueno Ahí tenemos El ejemplar Número 135 Copa América Avi ¿Cómo estamos Víctor? Perfecto Perfecto Este fue El gran comentario De Víctor Ortiz Ya se está durmiendo Vamos entonces A evaluar El ejemplar Número 135 Ya todos Estamos cansados Vamos ahora Pero sin Dejar de Animar Esta gran actividad Evaluamos El ejemplar Número 135 Con los grandes Equipos De estos jueces Vamos todos A evaluar Cabeza Vamos entonces Ahora con Cuerpo Vamos a Movimiento Y por último Balance Maravilloso Nos vamos a Escribir los números Vamos a escribarnos A ver esto Ejemplar Número 135 Cabeza Cabeza 8 8 7 7 8 8 8 23 23 Cuerpo 8 24 24 24 Movimiento Movimiento 7 8 8 8 8 8 23 23 Balance 8 24 24 24 Total por juez 31 Otos 31 Otos 31 Petra 32 Armando 94 94 Puntaje Final Vamos entonces A mirar El puntaje 94 Puntos Para el Juzgamiento Del ejemplar De México 135 94 Puntos Vamos ahora Con México Otra vez Al ejemplar Número 136 Vamos a correr El video Muy bien Estamos viendo A uno de mis Handlers Pero obviamente No es perro mío Muy bien Aquí tenemos Más comentarios Pregunta Una gran criadora Dice Jiménez ¿A qué hora Llega Víctor A la casa? No sabemos Todavía Vuelvo mañana Vuelve mañana Muy bien Pleno Juzgamiento Mira yo creo Que es importante Que cuando tomen Sus videos Busquen un lugar Plano Porque eso facilita El movimiento Del perro Y si tienen Una mesa Para posarlo Está bien Pero si no También pueden Posarlo en el piso No le veo problema Pero puede ser Un jardín Un parque O estos espacios Que estamos viendo La verdad es que Me da mucho gusto Que veo cada vez Videos más profesionales Está muy bien ¿Qué hace la diferencia? Después lo podemos comentar Una vez que termine el video ¿Qué hace la diferencia? ¿O qué es lo que logra Sacar el handler En el manejo De un perro? ¿Hace A un perro Normal Un perro Extraordinario Por ejemplo Pero lo comentamos Después de Terminada la evaluación De los jueces Continuamos Con la evaluación De este gran equipo De jueces Incansables Casi espartanos Guerreros Samurai Hay todos Ahora sí Continuamos Entonces Vamos a ir A la evaluación Me está pillando La tecnología En este minuto Ahí sí Vamos La próxima vez Van a contratar A Rodrigo Para Viña del Mar Estoy contratado De por vida Por AVI No puedo hacer Otros servicios A jugar El ejemplar Número 136 136 Cabeza Señores Perfecto Cuerpo Perfecto Movimiento Y por último Balance Maravilloso Vamos a compartir Tantalla Para ver los puntajes Y que el público Sepa Qué ocurrió Con la votación Cabeza 10 Otto 10 Otto 9 Petra 9 Petra 9 Armando 28 28 Puntaje Final de la cabeza Cuerpo 9 Petra 8 Armando 26 26 El puntaje Final Del cuerpo Triple 8 Perdón 8 Otto 9 Petra 8 Armando Balance 9 Balance 27 puntos En total En el balance Puntaje General 36 Otro 36 Otro 36 Petra 36 Petra 34 Armando 34 Armando 106 106 en total 106 en total Un puntaje alto Este ejemplar Directamente De las tierras De los charros Y de los buenos boxeadores 136 el ejemplar Número 100 O sea 106 puntos El ejemplar Número 136 Seguimos Con el ejemplar Número 137 Vamos a ver ahora El ejemplar Maravilloso Bueno Cuéntanos un poco Esa pregunta Víctor Lo que comentamos Un rato atrás El handler Tiene mucho trabajo Porque no es solamente El trabajo Que se hace en pista La mayoría De los perros Que compiten Cada semana Viven Al 100% Con el manejador Entonces El manejador Se tiene que encargar De la nutrición Del ejercicio De arreglarlo El día previo Al show Entonces Es un trabajo Importante El que se hace Antes de las pistas Y ya en la pista El trabajo Del handler Es posarlo Correctamente Permitir Que el perro Se vea limpio Este Que otra cosa Mostrar Bien la mordida Mover El perro Correctamente Ni rápido Ni lento Que si le piden Una ida y vuelta Haga una ida y vuelta Y no una serpiente Cosas Bueno Depende Si fue un día Viernes Muy productivo No Vamos entonces Evaluando El ejemplar Número 137 De la República Hermana Del Perú Saludos a todos Mis amigos Y hermanos Peruanos Mi padre Estuvo mucho tiempo Por allá Por allá El ejemplar Número 137 Estamos preparados Víctor Estamos preparados Si me preguntan Me preguntan Hacen una pregunta Que ahora tenés que responder Después Dicen Hablando de Copas América Que diga Que diga Que diga Víctor Que sintió perder Dos con Chile No me acuerdo Están totalmente borrados De la memoria Tenemos 14 Muy bien Continuamos con el juzgamiento Los jueces Aquí estamos Deja de compartir Y vamos directamente A evaluar Cabeza Cabeza La jueces Perfecto Vamos con el cuerpo Muy bien Gracias Vamos ahora con el movimiento Perfecto Perfecto Y finalmente Con el balance En general Tenemos Muy bien Vamos a Traspasar los puntajes Ok Ejemplar Número 157 Vamos Escríbanos Otro 7 8 Petra 8 Armando 23 Movimiento 7 Otto 6 Petra 7 Petra 20 Balance 7 Otto 7 Petra 8 Armando 28 Otto 29 Petra 29 Petra 30 Armando 87 Perfecto El puntaje final Del ejemplar Número 137 Tiene un puntaje De 87 puntos Y nos vamos Al ejemplar Número 138 De la Argentina Comienza Comienza la grabación Perfecto Perfecto Así Así Muy bien Muy bien Nos manda saludos De dos partes Del mundo Ana Lu Chávez Luis Vergara Rosana Franchini Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez Luis Vergara Vivi TRM Carlos Ibáñez Daniel Simpapi Carlos Daniel Orellana Manuel Meyer Y tantos otros Y tantos otros Muy contento también Que Carolina Niño Que nos estuvo ayudando ayer También Prestándonos Apoyo Para esta transmisión Muchas gracias Vamos a evaluar Al ejemplar Número 138 De acero Tienen una voluntad única Se los agradece Toda la comunidad Bulldoguera Vamos con el ejemplar Número 138 Cabeza Otto Le pone un 10 Muy bien Vamos un poco Con el cuerpo Cuerpo Col ético Cuarto Cuerpo 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 Let's go Vamos Ahora vamos a Arvan balance Muy bien Muy bien Balance Balance perfecto vamos a pasar a poner los puntajes con mi gran amigo personal Víctor Ortiz ya somos amigos ya dice Víctor vamos a escribir, cabeza 10 Otto, 9 Petra 9 Armando 28 9 Otto, 10 Petra 9 Armando 28 9 Otto, 9 Petra 10 Armando 28 10 Otto, 9 Petra 10 Armando 29 38 Otto 37 Petra 113 113 el total del ejemplar puntaje altísimo de este ejemplar de Argentina 113 puntos para el ejemplar número 138 de la República de Evita Perón vamos con el siguiente jugamiento ejemplar número 139 corre video así es estamos aquí Víctor eso no se discute dos títulos mundiales para Argentina y Chile 0 qué pasó yo Ricardo Fernández dice saludos a todos los queridos jueces y a los comentaristas muy feliz la gente le agradecen a cada uno de los jueces por esta labor encomiable altruista los jueces debe decir son de lujo igual que el comentarista gente de mucho conocimiento y han decidido estar aquí con nosotros enseñándoles a ustedes cómo se tiene que evaluar un bulldog cómo deben criar y en qué se deben fijar un gran show orgulloso de Abby para poder estar con ustedes transmitiendo para el mundo vamos entonces a evaluar el ejemplar número 139 vamos pues es cabeza Otro está elongando Otro está elongando Acaban de hacer la puntuación los jueces de la cabeza Otro ya no solo tiene los dedos azules también la cara vamos entonces ahora con el cuerpo le vamos a dar las gracias a Gabriela Toro por traernos esta sopita de pollo después de varias días Eso no se vale Rodrigo Movimiento ahora Muchas gracias Balance Balance Perfecto Anotado Contralor Contralor Vamos El lunes se nos viene una auditoría muy grande Navi Vamos entonces con el ejemplar número 139 Cabeza Cabeza 8 votos 8 petra 9 armando 25 25 puntos 8 votos 7 petra 8 armando 23 Movimiento 9 votos 9 votos 8 petra 8 armando 8 armando 25 balance 8 votos 8 votos 8 petra 9 armando 25 25 Total auto 33 Total auto 33 31 petra 31 petra 34 armando 34 armando 98 98 puntos Tenemos Tenemos el ejemplar Nacido en Argentina Vamos al ejemplar Número 139 Vamos al ejemplar Número 140 De Chile Un momento Le vamos a Una de la transmisión de los videos Un momento Jueces No desesperen Ya queda poco Queda noche Queda noche Que sigue En pista Vamos a 140 140 A 140 Hay que ejemplar Hay que No desesperen 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 Ah no Ahí sí Ahora sí Por el video Entonces Del ejemplar Número 140 El segundo Ejemplar De Chile Absoluto Lleno De la Armada Chilena Completo Éxito En el país Ahí tenemos Perdón Ejemplar Número 140 De Chile Y se los muestro Tiro Un momento Y ahora comparto Mantalla Nuevamente De esa perra No hay Ah sí Hay un Video posado Sí Ahí tenemos Tenemos lo que pidas Soto Lo que tú quieras Lo encuentras Acá en Abby Para que vean Que no está dormido Así es No es solo Un lindo rostro Así Ya terminando Ya Vamos a Evaluar Al ejemplar Número 140 Entonces Jueces Preparen Sus paletas Ya queda Poco Cabeza Cabeza Jueces Perfecto Vamos ahora Al cuerpo Movimiento Jueces Y por último Balance No sé si Víctor tendrá Balance En este minuto No lo vamos a hacer Parar Muy bien Continuamos Entonces Yo voy a seguir Contigo Pues Víctor Vamos Compartir Pantalla Vamos al ejemplar Vamos al ejemplar Entonces Puntaje El ejemplar 140 Se ve la transmisión ¿Cierto? Sí Vamos con el ejemplar 140 Cabeza Ocho 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 Metra Diez Armando Diez Armando Veintiséis Veintiséis Cuarto Cuarto De Ni De No Veintiséis Veintitrés Total por juez VeintinUEve De Veintinueve behavior Veintiocho Petra Treinta y siete Armando Noventa y cuatro Noventa y cuatro total puntaje estamos entonces vamos a a ver el puntaje puntaje general del ejemplar chileno, número 140 94 puntos continuamos entonces vamos con el ejemplar número 141 de la República Hermana del Perú cuéntame Víctor López Márquez a la hora de planificar tu próxima cruza ¿en qué te fijas? se cortó tu pregunta a la hora de planificar tu próxima cruza ¿en qué te fijas? yo creo que hay que observar las cualidades de la hembra y los defectos así como su pedigrí y en base a eso seleccionar un semental para decidir si vas a hacer una cruza abierta una cruza en línea yo no hago cruzas cerradas pero si abiertas o en línea cerradas me refiero cuando son hermanos o padre con hijo un inbreeding si yo no soy a favor del inbreeding pero si hago mucho line breeding y outcross perfecto vamos con la evaluación jueces en este minuto vamos a evaluar el ejemplar número 141 141 cabeza cabeza perfecto vamos a evaluar el ejemplar número o sea al cuerpo ya me estoy quedando dormido ya vamos Petra pobre Petra como sufre hoy día movimiento movimiento pero ella alegre feliz porque ama a la raza movimiento y ahora balance finalmente perfecto vamos a compartir se va a caer seguramente un número ok compartir pantalla de nuevo y vamos con el ejemplar vamos Víctor Ortiz puntaje puntaje cabeza cabeza ocho ocho siete Petra ocho Armando ocho Armando veintitrés triple siete triple siete veintiuno seis Soto siete Petra siete Armando veinte balance triple siete balance triple siete finalmente tenemos los jueces veintiocho Otto veintiocho Petra veintinueve Armando veintinueve Armando ochenta y cinco el total ochenta y cinco el total vamos a ver la evaluación para el público que nos está siguiendo ochenta y cinco puntos para el ejemplar peruano número ciento cuarenta y uno continuamos esta evaluación con otro ejemplar peruano el ejemplar número ciento cuarenta y dos hasta con música tenemos los videos así es hay que considerar en este minuto que la gran jueza internacional Petra Greil Hanson está trasnochando sobre el amor a la raza está ahí sentada con el orgullo de ser la presidenta de la federación mundial y atrás se ve un hermoso bulldog qué nos puede contar Petra después de eso después nos puedes contar algo de ese hermoso bulldog él es un un hijo de de visto de un peru de España y ahora tiene siete años pero está muy bien está muy muy fuerte sí me encanta perfecto nos vamos entonces a la evaluación final del ejemplar número ciento cuarenta y dos jueces preparen sus paletas el dedo azul de Otto que todavía me perturba cabeza perfecto cuerpo movimiento y finalmente balance general perfecto vamos entonces a grabar estos resultados para la posteridad ejemplar número ciento cuarenta y dos cabeza ocho votos ocho votos siete Petra siete Armando veintidós veintidós cuarto siete Armando nueve movimiento siete votos siete Petra ocho Armando veintidós balance ocho votos siete Petra siete Armando veintidós total por juez veintinueve votos veintisiete Petra veintinueve Armando ochenta y cinco ochenta y cinco el puntaje general de este ejemplar un momento tenemos ochenta y cinco puntos para el ejemplar ciento cuarenta y dos ciento cuarenta y dos de Perú vamos ahora con el ejemplar mexicano el ejemplar número ciento cuarenta y tres cada vez quedan menos perros cuántos perros nos faltan Víctor cuatro perros faltan cuatro perros para terminar esta gran jornada maratónica jornada la gente se suma y se suma sigue en los comentarios más de trescientos y seis comentarios en línea sobre las cien personas hemos llegado en momentos en la transmisión ha sido vamos a cobrar el branding de esta transmisión pro plan le vamos a pasar la fortura es una pregunta un handler puede hacer hacer ver a un perro normal un perro superior sí claro un buen handler se puede transformar a un perro por eso el trabajo del juez es ver todas las cualidades y defectos del perro por más que el handler quiera esconderla ok vamos entonces a la evolución del ejemplar ciento cuarenta y tres de México tomen sus paletas vamos a evaluar cabeza perfecto continuamos con cuerpo o que no tiene cola muy bien hay que castigar aquello que no tiene menos puntaje vamos al movimiento perfecto 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 y vamos ahora al balance último resultado de este ejemplar maravilloso notario está listo vamos vamos entonces a calificar al ejemplar número ciento cuarenta y tres cabeza triple ocho triple ocho tenemos veinticuatro puntos para el ejemplar en cabeza cuerpo siete ocho ocho armando veintiuno veintiuno movimiento siete ocho ocho armando veintidós veintitrés veintitrés total treinta ocho veintiuno armando noventa maravilloso noventa puntos el ejemplar de México noventa puntos para el ejemplar el ejemplar ciento cuarenta y tres y nos vamos inmediatamente al ejemplar ciento cuarenta y cuatro al país hermano de la Argentina solamente le recomiendo tomar fernet cuando estén resfriados esa bebida es para dolores tomacables o para un buen resfriado no tomen fernet en ninguna otra ocasión aquí se ve se nota que estamos en cuarentena nadie en la calle solo para una exposición en línea el resto todos sus casas guardados haciendo cuarentena maravilloso el ejemplar ciento cuarenta y cuatro vamos a proceder a la evaluación de los jueces listo jueces cabeza cuerpo cuerpo movimiento movimiento balance vamos entonces a calificar a este ejemplar de la Argentina el ciento cuarenta y cuatro cabeza siete petra ocho armando veintitrés cuerpo ocho siete petra ocho armando veintitrés movimiento siete otos ocho petra ocho armando veintitrés balance ocho siete petra ocho armando veintitrés total juez treinta y uno otos veintinueve petra treinta y dos armando noventa y dos noventa y dos puntos para el ejemplar de la Argentina el ejemplar número ciento cuarenta y cuatro noventa y dos puntos y pasamos al ejemplar número ciento cuarenta y cinco de Bolivia el pueblo hermano de Bolivia participando en esta Copa América de todas partes nadie se quedó ausente así es así es duermas Rodrigo no te duermas no no me duermo no estaba mirando los comentarios me reía me reía por eso está muy bien ya vieron que ya se le va acabando la batería, al principio yo iba pum pum pum, ahorita ya va como más lento, más lento ya te puedes pedir unas gallos mi querido no sé que es eso cuando estoy juzgando no sé que es eso está muy bien está muy bien aquí tenemos el ejemplar número 146 5 de la copa vamos entonces a la votación del jurado tenemos cabeza señores jueces a votar cuerpo movimiento balance maravillosos jueces vamos ahora a incorporar estos puntajes el ejemplar de Bolivia cabeza cabeza 7 7 9 petra 9 petra 7 armando 8 armando 24 movimiento 8 8 8 petra 6 armando 22 balance 8 8 petra 7 armando 23 23 total por juez 30 30 30 4 petra 34 petra 28 armando 28 92 92 92 el puntaje final vamos a mostrar el puntaje 92 puntos para el ejemplar número 145 de Bolivia continuamos con el ejemplar 146 de la república independiente del ecuador corre video en un escenario único prácticamente nos falta una pantalla verde esa para transmitir con efectos especiales un buen escenario muy buen escenario el manejo de la handler junto a su ejemplar impresionante vamos a hacer la evolución ahí no hay video posada rodrigo no hay video posada ese es el video que tenemos del ejemplar ok continuamos con la evolución entonces vamos a evaluar jueces preparados para evaluar cabeza el ejemplar de Ecuador Armando Armando está viendo una película en este minuto en Netflix lo acabamos de interpretar la serie lo estoy todavía checando bien perdón ok ok estaba mirando el video nuevamente no se confundan no está viendo casa de papel cuerpo 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 perfecto y ahora vamos a evaluar el movimiento y finalmente el balance perfecto el balance el balance el balance el escribano si está bien ocho ya vamos entonces nos vamos a escribir el puntaje del ejemplar número ciento vamos ocho 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 Petra triple ocho para la cabeza veinticuatro cuerpo triple ocho también triple ocho es el día de los ochos el día del infinito movimiento ocho 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 Petra nueve Armando veinticinco veinticinco balance balance ocho 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 Petra ocho Petra nueve Armando nueve Armando veinticinco veinticinco total ocho treinta y dos treinta y dos treinta y dos treinta y dos Armando treinta y cuatro treinta y cuatro total noventa y ocho total noventa y ocho vamos a ver el punto final del ejemplar del Ecuador 98 puntos para el ejemplar 145 en la Copa America y seguimos último ejemplar de la jornada más larga de la televisión vamos a evaluar el ejemplar de Estados Unidos número 147 todos preparados sentados ya no queda mucho prácticamente se nos va la jornada corre video vamos, no podía ser así el video teníamos que tener un problema técnico vamos a llamar a la NASA un momento, conectándonos con Houston Houston, Houston ya saca el tequila Armando ahí está el Houston aquí tengo perfecto, vamos a compartir pantalla un momento ejemplar número 147 último del día corre video desde Estados Unidos ya estamos llegando al final Víctor ya estamos ha sido una jornada larga exalora exitosa le diste el trabajo más difícil a mi tocayo así es el número ahí manejando el escribano público a mí lo que me tiene más preocupado es Petra la mujer más elegante de toda Europa no ha descansado no la estamos dejando dormir hoy día Víctor también lo vemos muerto ahí Víctor Ortiz ya no sabe qué agarrarse ya el hombre más guapo de Argentina más canchero y el de Chile también dice después de mí vamos a empezar a evaluar este último ejemplar preparado vamos a evaluar la cabeza vamos con el siguiente evaluación cuerpo vamos con el siguiente evaluación movimiento voy trabajando subterjetero y por último balance general muy bien estimados jueces ah balance general quiere repetir votación del señor Ortiz ¿te queda en balance? sí listo perfecto vamos entonces a inscribir en la historia los últimos números de esta gran jornada épica épica cabeza 10 otos 9 petra 9 armando 28 puntos cuerpo 9 otos 7 petra 9 armando 25 movimiento 9 otos 9 petra 8 armando 26 balance 9 otos 9 otos 8 petra 8 petra 9 armando 26 total fue 37 otos 37 otos 33 petra 33 petra 35 armando 35 armando 105 el total 105 el total del puntaje buenos hemos terminado la última evaluación solamente nos queda que el escribano pueda ver cómo ha sido un resultado final de este juzgamiento una extenuante jornada maratónica diríamos así que le doy primero que todo las gracias a cada uno de los asistentes principalmente a los jueces y a los comentaristas y a todo el equipo de AVI por hacer realidad este sueño de llevar a su hogar una exposición online de lujo con grandes invitados de todas partes del mundo no queda nada más que agradecer algunas palabras después de este largo contenido petra que te gustaría decir que te ha parecido esta jornada y a mí me ha gustado mucho y yo espero que a todos en facebook y a todos los jueces también a mí me ha gustado mucho gracias muchas gracias petra ¿qué nos puede decir Armando Mata si es que está por ahí? está Armando mucho el juzgamiento y agradezco mucho a cada persona que estuvo ahí apoyando este y pues aquí estamos listos para mañana muchas gracias Armando ¿qué dice Otopedia? bueno antes que nada agradecerle a todas las personas que hicieron sus videos lindos ejemplares estoy plenamente complacido de la calidad de los mismos y lo he disfrutado muchísimo y hasta estoy emocionado para mañana porque la verdad la calidad que vi hoy es una calidad muy grande una felicitación grande a los propietarios y a los manejadores y un gran trabajo muchas gracias a todos muchas gracias Otto ¿qué te pareció todo esto Víctor López? muy padre muy contento de la invitación felicidades a los jueces a todos los participantes y hay que seguir apoyando estos eventos nos vemos mañana muchas gracias Víctor López bueno ahora dejamos al gran Víctor Ortiz para mostrar los resultados finales de esta jornada maratónica adelante estudio ok vamos a dejar de compartir para que el gran Víctor Ortiz pueda mostrarnos los resultados redoble de tambores redoble de tambores tenemos también hay fotos de los peoros ¿tenemos fotos? sí tenemos fotos sí sí en primer lugar en cuarto lugar Black Treasure Doc Hanna con 107 puntos y por último desde México Corolina Colorina Sánchez con 106 puntos me llama la atención que los primeros cinco lugares se reparten casi en todos los continentes desde España Argentina Estados Unidos Hungría y México gran trabajo de cada uno de ustedes los jueces mañana mostraremos los primeros lugares y tendremos los diplomas de esas categorías también para que puedan ver un resumen de la fotografía de los ganadores no me queda nada más que estar eternamente agradecido de cada uno de ustedes de los jueces comentaristas del equipo y de todos los fieles seguidores de este grupo emergente así que muy buenas noches y buenas tardes nos vemos mañana a cada uno de ustedes un abrazo felicidades a todos gracias gracias